Tengan todos muy buenas tardes, recuerden mi nombre es Alexander Paniagua y los voy a estar acompañando en este webinar número 11 sobre la promoción de los estudiantes. Este webinar va a tener dos etapas, el número 11 que vamos a tener esta semana y la próxima semana tenemos la segunda etapa de este proceso. En esta primera etapa vamos a atender la pregunta ¿Qué debo hacer antes de procesar la promoción de los estudiantes? Así que en ese orden de ideas vamos a tener el siguiente objetivo. Conocer e identificar en la plataforma CNAI los diferentes procesos que debemos ejecutar antes de realizar la promoción de los estudiantes. En ese orden de ideas tenemos básicamente seis pasos que debemos realizar. Los vamos a mencionar acá de manera continua y posteriormente vamos a ingresar a la plataforma CNAI y verificar cada uno de estos ítems que tenemos acá, que esperamos evacuar en el transcurso de una hora y treinta minutos. En primer lugar. Muy bien. Antes de iniciar me gustaría por favor que me confirmen si están visualizando mi pantalla en estos momentos. Dos docentes que puedan activar su micrófono y confirmar por favor. José Acevedo y Gómez de la Reina de Araujita, estamos pendientes. Ya tenemos ahí confirmación de la pantalla. Muchísimas gracias, profe. Entonces... Miriam Isabel Andeus, Zaragoza, sí, estoy viendo muy bien la pantalla. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Espero que estén de esa manera muy activos porque yo quiero que este webinar sea de manera conversado con ustedes. Es decir, no simplemente me van a escuchar, sino que yo también los voy a escuchar porque cada uno tiene un sistema institucional de evaluación diferente, ¿cierto? Y en ese orden de ideas cada uno van a tener algunas preguntas, algunas inquietudes. Así que espero de parte de ustedes se encuentren muy activos y participativos en este proceso cuando yo les consulte de alguna temática de las que vamos a trabajar. Muy bien. El primer paso que debemos realizar en SINAI es ajustar la matrícula de los estudiantes. Segundo, verificar la asignación académica. Tercero, garantizar que todos los estudiantes matriculados tengan sus calificaciones registradas. Cuarto, consolidar calificaciones hasta el último periodo. Quinto, en caso de ser necesario, realizar ajustes a la calificación final de los estudiantes que lo requieran. Y acá vamos a mencionar la directiva ministerial número 29. Y el sexto paso es definir y asignar criterios de promoción. En este sexto paso vamos a hacer aquí una particularidad muy importante porque, como les digo, este webinar tiene dos etapas. En esta semana vamos a tener el proceso que debemos realizar antes de la promoción. Y la próxima semana vamos a hablar cómo ejecutar la promoción, ¿cierto? A partir de esta primera etapa que debemos realizar. Porque el objetivo también de este webinar en el día de hoy es minimizar de alguna manera las dificultades o novedades que se puedan presentar a la hora de realizar la promoción de los estudiantes. ¿Qué pasa? Años atrás, algunos usuarios administrativos y directivos de las instituciones iban directamente a la promoción, al fin de año, ¿cierto? Y de alguna manera no verificaban esta información. Y terminaban al fin de año con mucha mortalidad académica, muchos estudiantes reprobados, ¿cierto? Y muchas de las situaciones que se presentaban era porque eventualmente no se hizo el conducto correspondiente para una promoción exitosa. Ahora bien, vale la pena aclarar que si las instituciones educativas manejaran un proceso riguroso en la plataforma con relación a la actualización de la información, no tendrían mayor dificultades. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted en la institución mantiene la plataforma 100% actualizada, ¿qué quiere decir? Que cada periodo todo esté finalizado, las notas totalmente registradas, ¿sí? Si perdieron estudiantes que se le haya hecho el registro de recuperaciones en caso de que la institución haga registro de recuperaciones, ¿sí? De tal manera que a fin de año, los estudiantes que se van retirando, retirarlos. De tal manera que a fin de año, cuando llegue la promoción, no tengamos la necesidad estricta de seguir este conducto. Pero nosotros ya dentro de la experiencia que tenemos en este proceso, hemos identificado que en algunas ocasiones tenemos situaciones que debemos verificar antes de realizar la promoción. Así que es muy importante que tengamos en cuenta estos seis pasos. Vamos a ingresar directamente a la plataforma a partir de ahora. Vamos a ingresar. Y lo primero que vamos a verificar es el primer paso, ajustar la matrícula. ¿Qué queremos decir con ajustar la matrícula, cierto? Vamos a ingresar a Sinaí. Vamos a ingresar. Muy bien. Entonces, vamos a mirar este primer paso, que es ajustar la matrícula de los estudiantes. ¿Qué queremos decir con este primer paso? Muchas veces llega el fin del año escolar, cierto, el fin del calendario, y en la plataforma tenemos algunos estudiantes en estado matriculado, pero que realmente ya no se encuentran matriculados, ya sea porque se han retirado, o porque son desertores, o por cualquier otra razón. Si yo no hago este primer procedimiento de ajustar o depurar la matrícula, es muy probable que a fin de año la mortalidad académica aumente. Tenga muchos estudiantes en estado reprobado, pero vamos a ver que cierta cantidad de esos estudiantes no terminaron el año. Y como no terminaron el año, lógicamente, al procesar la promoción y faltar calificaciones en algún periodo, el sistema va a reprobar dicho estudiante, de acuerdo a los criterios de promoción. Pero no porque el estudiante realmente haya sido reprobado, sino porque realmente el estudiante no terminó, o no culminó. Entonces, ¿cómo verificamos esta parte? En el menú matrícula, vamos a ir a la opción ajuste individual de matrícula. Vamos aquí a hacer la pausa, y vamos aquí a dibujarnos la ruta, matrícula, aquí tenemos el ajuste individual, y usted le va a dar clic acá. Coloca el puntero aquí, y automáticamente le damos clic en esta parte, ajuste individual de matrícula. Aquí el sistema nos va a permitir reportar las novedades en la matrícula. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la sede, seleccionamos el grupo, por ejemplo, acá segundo uno, y acá vamos a tener el listado de estudiantes que se encuentran en estado matriculado o cualquier otro estado. Por ejemplo, vamos a suponer que este estudiante, Angie, el estudiante ya se retiró, pero en la plataforma todavía figura matriculado, perdón, ya se retiró, pero aquí aparece matriculado, lo que vamos a hacer es retirarlo. Acá en destino, en la parte inferior, puede estipular la fecha, cambiarla si es necesario, el estado, indicar, por ejemplo, retirado. Sí, o sea, lo que se va a tratar de hacer es una curación, prácticamente. Correcto, efectivamente. Permítame, yo termino de acá de ejecutar el procedimiento y ya hacemos la pausa respectiva para las observaciones, los comentarios y las preguntas que surjan de este proceso. ¿De acuerdo? Ya termino de ejecutar el procedimiento y hacemos la pausa respectiva. Entonces, vamos a suponer que la estudiante, Angie, debemos retirarla, ¿cierto? Porque la estudiante no terminó, se retiró o la vamos a desertar, porque también está el estado desertor. Los estados que se encuentran aquí son los que se encuentran en el CIMAT también directamente. Para acá tenemos el motivo y es que yo puedo indicar que el motivo sea por cambio de domicilio, desconocido, expulsión o simplemente indicamos no aplica. Y tenemos por acá una observación. Esta observación hoy en día cobra mucha importancia con el COVID-19 por el tema de la pandemia, porque sabemos que tenemos que de alguna manera justificar por qué se está retirando el estudiante. Porque sabemos que eventualmente por el tema de la pandemia podemos tener estudiantes que están incomunicados, no porque quieran, sino porque su condición quizás económica o el contexto en el lugar donde se encuentran, no tienen los medios quizás. Entonces, hay una situación compleja. Sin embargo, desde la plataforma se permite realizar este procedimiento y dejar la observación pertinente, ¿cierto? De alguna manera, esto nos va a permitir tener un mayor seguimiento en cuanto al ajuste de la matrícula de los estudiantes. Así que la observación es de manera opcional, pero recuerden lo importante que puede resultar para el procedimiento. Y le damos clic en registrar novedad. Vamos a decir, por ejemplo, capacitación webinar sin ahí, por ejemplo. Pero ya saben que ahí colocarían la observación pertinente. Y le damos registrar novedad. Yo estoy en una institución educativa de prueba para que no tengamos la dificultad. Automáticamente, cuando hacemos el procedimiento, encontramos que Angie se encuentra en el enlistado, pero tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que tiene la letra R, indicando que ya no está matriculada, sino que se encuentra en estado retirada. ¿Cierto? Así que de esta manera podemos nosotros ajustar o depurar la matrícula de los estudiantes para que a la hora de hacer la promoción, el sistema solamente haga la promoción con los que realmente terminaron el año. Con los que realmente se encuentran matriculados. De esta manera evitamos que la mortalidad académica se nos vaya a incrementar cuando realmente no corresponde a la realidad. Vamos entonces a hacer la pausa pertinente en este primer paso para que hagamos los comentarios o las preguntas pertinentes sobre ajustar la matrícula de los estudiantes. ¿Qué es el primer paso que debemos hacer? Ingeniero, una pregunta. O sea, que yo puedo retirar al estudiante por ahí. ¿De qué forma? ¿De esa forma puedo retirar a un estudiante? Ok, claro que sí, profe. De esta manera es donde yo, cuando hablamos de depurar, hablamos de que usted puede retirar, cancelar. Sí, no, yo eso lo entiendo, sino que yo lo puedo retirar de esa forma sin necesidad de hacer el otro proceso. O sea, un estudiante cuando se me vaya, yo lo puedo hacer de esta forma. Es correcto, sí señor, así es. Bueno, a mí me explicaron otra forma, otro paso, pero pues para retirar a estudiantes, pero yo lo puedo retirar también por aquí mismo. ¿Qué otra forma, profe, le mostraron para retirar a estudiantes? Porque solamente hay una. No recuerdo porque no. Bueno, vamos a aclarar aquí en primer lugar ese punto, porque lo importante es precisar algunos elementos que son muy importantes para el personal administrativo. Y en este caso debemos indicar en primer lugar que la única ruta en la plataforma Sinaí donde yo puedo retirar estudiantes o ajustar la matrícula de los estudiantes es aquí en el menú matrícula, ajustes individual de matrícula. O sea, en caso dado que tengan otra ruta, créame que no sería una ruta oficial, incluso yo no conozco otra forma de realizar este procedimiento en Sinaí, ¿cierto? Voy a ver si tengo acá el otro cuaderno, a ver si tengo esa otra forma. Entonces, esto es como primero brindar una aclaración importante para que las personas no vayan a confundir sobre este procedimiento, ¿cierto? Ya luego miraremos, profe, qué ruta tiene usted ahí en las anotaciones para que también hagamos la aclaración frente al proceso, ¿le parece? Ah, no, no, sí, gracias. Disculpe, una pregunta, don Alexander. Sí, profe, la escuchamos. Del Centro Educativo Rural Río Grande. Me pregunto acerca de qué fecha se registra para el ajuste de la matrícula de cada estudiante, si afecta, por ejemplo, un estudiante que por esta época estamos haciendo los retiros o las deserciones, ¿con qué fecha es? Porque uno da una espera, un estudiante que hace dos, tres meses no responde por actividades y uno todavía está aspirando a que el estudiante responda por trabajo en casa, darle oportunidad. ¿La fecha tiene alguna incidencia ahí o no? Técnicamente la fecha no incide en el proceso. Ya cada institución educativa es la que determina la fecha en que le va a hacer el ajuste, ¿cierto? Porque yo puedo estar haciendo un ajuste, pero realmente ese ajuste se debió hacer la semana pasada. Entonces, bajo ese hecho hipotético, yo vengo acá y le digo, mira, no, esto es del 28 de octubre, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero eso depende de cada institución educativa, pero técnicamente no influye, profe, no influye, claro que no. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, profe. Recuerden que estamos en el espacio de las preguntas, dudas e inquietudes, para que todos los que quieran realizar su pregunta, su comentario u observación lo puedan hacer. Muy bien, entonces vamos a continuar en este caso con el segundo punto o el segundo paso, ¿cierto? Que es muy importante, tal como lo es el primero, verificar la asignación académica. ¿Cómo así que a estas alturas vamos a verificar la asignación académica? Sí, créanme que la asignación académica es tan importante, no solamente para la promoción, sino para múltiples procesos en la plataforma, en especial con los informes. Entonces, vamos primero a precisar algunos elementos en SINAI. La asignación académica es importante revisarla, porque cada institución educativa tiene una configuración de sus áreas y asignaturas. Es decir, cada institución en el menú establecimiento, áreas y asignaturas, tiene una forma de estructurar o de crear sus áreas y sus asignaturas. Muchas las agregan de manera independiente, como también otras las agregan ramificadas por áreas. Cada institución lo hace de manera diferente. Asimismo, cada institución educativa tiene un tipo de promoción, que define si es por áreas o por asignaturas. Es decir, aquí en el menú establecimiento, calendarios, configuración, tenemos el tipo de promoción, que me va a decir si es por asignaturas o si me va a decir por áreas. ¿Y por qué hablamos de todo este tema en la asignación académica? Porque todo tiene que ver con ese proceso. Y vamos a entender entonces, en primer lugar, la importancia de la asignación académica. Vamos entonces aquí al menú personal y vamos a ingresar a la asignación académica. Vamos a ingresar, por ejemplo, aquí en este grupo cuarto uno. Un ejemplo cualquiera, ¿cierto? En este caso, en esta institución educativa de prueba, miren lo siguiente. Cuando yo voy a generar un boletín de calificaciones... Profe, ¿me permite cuando hagamos nuevamente la pausa y hacemos...? No, porque no lo he puesto cuidado cuando empezó, el proceso es del comienzo. O sea, de lo que acabo de hacer ahorita. ¿Por dónde se metió y eso? Ok, perfecto. En este caso, cuando estamos hablando de verificar la asignación académica, estamos hablando, en primer lugar, de la forma de cómo la institución educativa agrega sus áreas y sus asignaturas, ¿cierto? La estructura. Entonces, por ejemplo, yo vine al menú establecimiento, áreas y asignaturas, para que ustedes conozcan la forma de cómo se encuentran agregadas o estructuradas sus áreas y sus asignaturas, ¿cierto? Porque todo esto tiene que ver directamente al final con la asignación académica. Así que yo quiero empezar desde el origen. Y el origen es la forma de cómo se encuentran agregadas nuestras áreas y nuestras asignaturas, ¿cierto? Muy bien, en ese orden de ideas, también debemos tener presente el tipo de promoción, que ya lo encuentro en el menú establecimiento, calendarios, y acá tenemos el tipo de promoción, que me va a definir si es por áreas o si es por asignaturas. Entonces, tenemos dos elementos a tener en cuenta. La forma de cómo están agregadas nuestras áreas, nuestras asignaturas y el tipo de promoción. Si es por áreas o es por asignaturas. ¿Y por qué es importante saber esto antes de procesar la promoción? Porque si la promoción es por asignaturas, quiere decir entonces que el sistema va a tener en cuenta cada asignatura de manera independiente a la hora de realizar la promoción de los estudiantes. Es decir que el algoritmo, cuando la promoción es por asignaturas, el sistema toma cada asignatura como independiente y no la pondera con ninguna otra asignatura. Mientras que cuando la promoción es por áreas, el sistema va a tener en cuenta la ponderación. Cuando hablamos de la ponderación, hablamos del peso porcentual, que tiene cada asignatura para determinar la nota de un área. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la promoción es por área, es decir, cuando el tipo de promoción en la institución es por área, es donde debemos tener mayor cuidado en este proceso que voy a explicar a continuación, que es la asignación académica. Entonces, una vez revisamos este proceso para tener mayor claridad, vamos a ir al menú personal. En el menú personal, vamos a tener la opción asignación académica. Personal, asignación académica. Y acá tenemos para seleccionar la sede y seleccionar el grupo. Sede y grupo. Vamos a verificar, por ejemplo, en esta sede, vamos a seleccionar el grupo cuarto uno. Entonces, ¿cuál es la importancia de la asignación académica? No solamente para la promoción, vamos a explicar en términos generales. La asignación académica es fundamental para todos los informes que se generan en SINAI y que tienen que ver con calificaciones. Es decir, boletines consolidados, informes para la comisión de evaluación, informes de promoción, recuperaciones finales, certificados de calificaciones, los certificados definitivos, todo tiene que ver con la asignación académica. La pregunta es, ¿por qué? Porque cuando usted va a generar un reporte en SINAI de un estudiante, ese estudiante está matriculado en un grupo. Y ese grupo tiene unas asignaturas. ¿Qué hace SINAI internamente entonces cuando usted genera un reporte? SINAI lo que hace en el algoritmo es consultar esta información. En el caso de cuarto 1. Ah, ok. Es que en cuarto 1 se ven estas asignaturas. Entonces, ¿estas asignaturas van a dónde? Al boletín. Ok. ¿Y qué intensidad horaria tiene? Ah, acá dice 29 horas. Pero es que no son 29. Son 25 horas. Entonces, en ese sentido, en el certificado me van a aparecer 29 horas. Así como lo tengo, me van a aparecer 29 horas. En el libro de calificaciones también me van a aparecer 29 horas. Y si no tengo una asignatura en la asignación académica, tampoco va a aparecer en el informe. Es decir, que la asignación académica es fundamental, no solamente para la promoción, sino para todos los informes que tienen que ver con calificaciones de los estudiantes. Si la asignación está incorrecta, los informes van a estar incorrectos. O no vamos a tener la información que se requiere. Por eso es importante revisar esta información. Si yo tengo que modificar, acá el sistema me permite modificar la intensidad horaria semanal. Me permite modificar para que al guardar los cambios automáticamente, acá me cambie este numerito. Y el peso porcentual que tiene cada asignatura también lo puedo cambiar o lo puedo modificar de ser necesario. En este caso yo quiero hacer la pausa para que de las instituciones que se encuentren presentes, una por favor me indique si la promoción es por áreas. Que tengan una ponderación específica en cada asignatura para que verifiquemos el proceso. Alex Chander, buenas tardes. Institución educativa Simón Araujo de Sistelero Sucre, Eduardo Feria. Excelente. Alex Chander. Sí, señor. Para compartir con los compañeros que también en el momento de hacer el trabajo de la revisión de asignación académica, se puede hacer, así como tú dijiste, grado por grado, pero también podemos hacerlo por docente. Por ejemplo, tenemos un docente que se llama Alexander Paniagua y nosotros sabemos que él está asumiendo clases en varios grados, en varios grupos. Entonces, para evitar entrar de pronto, de grupo en grupo, porque los coordinadores muchas veces tienen asignado, en la valga la redundancia, la asignación académica por docente. Entonces, allí les quedaría más fácil. Y miran de que Alexander Paniagua, pues, tiene allí por docente, puede verificar toda la asignación académica que tiene y no ir a buscar a Alexander en grupo por grupo. O sea que se pueden hacer de esas dos formas, por grupo y por docente. Y nosotros, para culminar a Alexander, nosotros trabajamos por área. En ese sentido, pues, nosotros tenemos en cuenta que en los periodos normales nosotros estamos trabajando las asignaturas normalmente, pero el sistema nos está haciendo el cálculo por área. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar el año escolar, pues, nuestros estudiantes son promocionados por área. ¿En qué sentido? En que, por decir algo, en décimo y once tenemos biología, química y física. El alumno puede al final, al finalizar su cuarto periodo, ya el sistema internamente hace su promedio y sus ponderaciones y posiblemente el alumno puede perder biología. Pero como estamos calificando al final, es promocionando por área, el alumno, pues, de acuerdo a la ponderación, está ganando química y física. Y el alumno puede ganar el área, independiente a que pierda biología, porque como su nombre lo indica, se promociona por área. Muchas gracias, Alexander. Disculpa haber sido tan intensivo. No, no, no se preocupe, don Eduardo, que precisamente yo lo que busco es que hagamos una retroalimentación, porque ustedes son más expertos en el tema. Nosotros somos asesores y conocemos cómo funciona la institución y cómo deberían funcionar, y cómo se configuran SINAI. Pero ustedes tienen la experiencia, ¿cierto? Así que me parece muy importante y le agradezco, don Eduardo, y cuando tenga la oportunidad, pide la palabra, que con mucho gusto yo se la voy a brindar. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, acá vamos a tener lo siguiente. Mire, la institución educativa Simón Araujo, la promoción es por áreas. Cuando la promoción es por áreas, es donde tenemos que ser más cuidadosos y más rigurosos a la hora de la revisión de este proceso. Primero, porque acá vamos a tener una ponderación de cada asignatura. Mire, Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la institución Simón Araujo, tiene tres asignaturas, Biología, Física y Química. Cada una tiene una intensidad horaria en particular y tiene un peso porcentual predeterminado, que para el caso de la institución, 60% Biología, 20% Física y 20% Química. Seguramente, ese peso lo soporta la intensidad horaria, ¿cierto? Tal como lo observamos ahí. Sin embargo, ya cada institución es la que determina qué ponderación le va a dar o le da a cada asignatura para que esto se tenga presente a la hora de procesar la promoción de los estudiantes. Cuando la promoción es por áreas, el sistema se va a basar en la nota o en el resultado del área, no de las asignaturas como tal. Yo recuerdo una experiencia muy particular que tuvimos el año pasado con una institución educativa donde llamaron muy preocupados a fin de año porque había estudiantes que estaban perdiendo 4 y 5 asignaturas y estaban ganando el año. Resulta que la institución, la promoción era por áreas y la persona que estaba ejecutando el proceso desconocía este proceso, digamos ese parámetro. Entonces, ella contaba eran las asignaturas y claro, estaba perdiendo 4 o 5 asignaturas, pero realmente estaba perdiendo 2 áreas, ¿sí? Y en ese orden de ideas, ya la institución educativa eventualmente pues toma la decisión de procesarla por áreas o por asignaturas. Lógicamente tenemos que también decir que la promoción por áreas en última instancia termina de alguna manera beneficiando a los estudiantes, ¿cierto? Porque el sistema no se va a basar en el resultado individual de cada asignatura, sino que se va a basar en el resultado del área como tal, ¿cierto? Entonces, vale la pena pues como precisar también sobre ese proceso. Muy bien, entonces tenemos que revisar, don Eduardo nos decía que también la asignación académica es por docente. Normalmente yo a veces omito el proceso por docente por una razón, les voy a contar, miren, algunas instituciones educativas, no voy a decir que todas, pero algunas terminan creando asignaturas que sobran y cuando hacen la asignación por docente en un grupo terminan asignando esa asignatura que está sobrando y al final eso termina ocasionando una llamada y un ticket en el soporte técnico. Pero claro está que este proceso eventualmente pues se va a mejorar para que tengamos el código de las asignaturas acá visible, que por el momento no lo tenemos, ¿sí? Pero eventualmente al tener el código de cada asignatura quizás podríamos evitar ese tipo de situación acá. Pero es importante que sepamos que la asignación por docente se puede realizar, máximo cuando un docente da en varios grupos, por ejemplo, sexto A, sexto B y sexto C y sexto D. Este docente tiene asignatura, por ejemplo, en educación religiosa, si fuera el ejemplo o el caso. Y le damos agregar asignación. Pero también vale la pena recordar aquí, don Eduardo y todos los presentes, que para yo hacer una asignación por docente yo primero debo eliminar esa asignación, no debe estar asignada a otro docente. Es decir, que debo eliminarla al docente que la tenga para que eventualmente se pueda asignar a otro. ¿Sí? Por eso quizás omito muchas veces este procedimiento, porque por grupo, aunque demore quizás un poco, más termina siendo, digamos, más efectivo el procedimiento y se minimizan quizás las dificultades. ¿Cierto? Pero vale la pena indicar también que si tienen una información muy organizada en cuanto a áreas y asignaturas, pueden trabajar su asignación por grupo o por docente sin mayor dificultad. Entonces voy a hacer acá la pausa pertinente sobre este segundo paso, que es la asignación académica. ¿Cierto? Entonces miremos acá qué preguntas tenemos con relación a la revisión de la asignación académica de los docentes. Y si hay claridad sobre la importancia, ¿cierto? Que debemos tener presente en este segundo paso. Ingeniero Alexander, es como una verificación más este punto, ¿no es cierto? Efectivamente, profe, así es. Es una verificación, sí señor. Eso es verificar, porque es muy probable que la información esté bien. ¿Cierto? Es muy probable que la información esté bien. Y si la información está bien, pues no hay ningún problema y no hay ninguna dificultad. Ahora, vamos también. Yo aquí mostré la ruta donde usted puede modificar y puede verificar. Claro. ¿Cierto? ¿Se puede modificar como por docente o por la intensidad horaria? O por grupos. Por grupos, sí. Correcto. Perdón, sí, por grupos. Y si tenemos acá que la sumatoria no me está dando el número que corresponde, yo modifico y guardo los cambios. Ah, claro. ¿Cierto? Ah, si arreglo ahí de pronto que la materia tiene español, si los ciencias sociales tienen una hora más y no es ahí, le hace falta esa hora a inglés, pues yo lo cambio. Es correcto. Sí, señor. Y tenga presente, profe, que esto ¿para qué lo hacemos? Para que todos nuestros informes, el libro de calificaciones, los certificados, todo aparezca correcto. Porque todo depende de esta información. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Ahora, quiero aquí finalizar este tema mostrando lo siguiente. En el menú personal tenemos en informes, tenemos por acá algo que se llama en tipo de informe asignación académica. Y acá tengo asignación por docente o asignación por grupo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden verificar la asignación académica de cada grupo. También es otra opción. Descargan los informes y los revisan y luego verifican en dónde está el error para ir a modificar o en dónde está la novedad para corregirla. ¿Cierto? Así que, importante que tengamos claridad también en dónde podemos encontrar informes sobre la asignación académica. Personal informes, tipo de informe, asignación académica. Muy bien. Vamos a continuar, pero quiero saber si hay alguna otra pregunta o inquietud o si no para continuar con el tercer paso. Muy bien. En el tercer paso tenemos entonces garantizar que todos los estudiantes matriculados tengan sus calificaciones registradas. Miren lo que dice garantizar. ¿Qué quiere decir? Que usted no es que las va a registrar, pues que usted no es el responsable. El responsable es el docente. ¿Cierto? Los administrativos son responsables cuando eventualmente los estudiantes llegan de otros colegios y traen un certificado. Esas notas sí son responsabilidad del administrativo. Pero en términos generales, las calificaciones son responsabilidad del docente. Pero ustedes como administrativos y directivos deben garantizar que todos los estudiantes matriculados tengan sus calificaciones registradas. Y en este caso, Sinaí nos brinda una ayuda muy importante. La ayuda que nos brinda Sinaí la encontramos en el menú Inicio, en la opción que se llama Inconsistencias. Acá. En el menú Inicio vamos a encontrar el submenú Inconsistencias. Y acá vamos a escoger primero el calendario, que para el caso va a ser 2020 para el ejemplo. Y acá tenemos Tipo de Inconsistencias y tenemos el número 7. Estudiantes matriculados sin calificaciones. Yo voy a hacer hincapié en este tipo de inconsistencia, pero vale la pena aclarar que también por acá tenemos otras consultas que ustedes pueden realizar en la plataforma para determinar en dónde tenemos inconsistencias. En estos momentos quiero puntualizar en el ítem 7 que se llama Estudiantes matriculados sin calificaciones. Y luego tengo acá el periodo. Yo puedo indicar primero, segundo, tercer, cuarto periodo o todos los periodos. Vamos a indicar algo muy importante. Esta mañana surgió la pregunta, Alexander, pero es que nosotros no trabajamos cuatro periodos sino tres. Entonces, realmente no hay un error. El sistema acá tiene en el filtro hasta los cuatro. Si usted tiene tres, el sistema, cuando usted le diga a todos, le va a generar los tres. ¿Cierto? Sin embargo, pues dejamos la observación también para que eventualmente quizás aparezcan el número de periodos que tiene la institución. Pero eso no quiere decir que realmente haya un error en el sistema. ¿Cierto? ¿Que se puede mejorar? Sí, claro que sí. Pero eso no es contemplado como un error en sí. ¿De acuerdo? Entonces, para el ejemplo, yo voy a indicar aquí todos y le doy clic en buscar. Cuando le doy clic en buscar, el sistema lo que va a hacer es consultar la base de datos y arrojar todos los estudiantes, ¿sí? Que están matriculados y no tienen calificaciones. Vamos a buscar, por ejemplo, hasta el tercer periodo, por ejemplo. Periodo tercero. Y por acá tenemos lo siguiente. Miren, podemos encontrar que en el tercer periodo, en el área de inglés, que es en el grupo tercero de Villa Madi, tiene 25 estudiantes en estado matriculado y sin calificaciones registradas. Aquí el sistema solamente le está diciendo a usted en qué periodo, en qué asignatura y en qué grupo. Y la cantidad de estudiantes que no tienen calificaciones. Si ya usted quiere saber quiénes son los estudiantes eventualmente, usted lo que tiene que hacer es dar clic en el botón que aparece en la parte inferior, que se llama descargar. Aquí, reporte de estudiantes sin calificaciones. Damos clic acá. Y cuando le damos clic, automáticamente el sistema me lleva a esta interfaz para yo definir entonces en qué grupo. Por ejemplo, vamos a definir aquí en sexto A. Bueno, aunque ahorita el sistema me decía otro grupo, era 0, 3, este. Bueno, escojamos acá cualquier grupo. Y tenemos acá el periodo, decimos solo hasta el tercer periodo, asignatura a todos y le damos clic en buscar. Cuando le damos en buscar, acá el sistema nos va a decir, en este caso, los estudiantes. En este caso podemos encontrar que Andrés Felipe está matriculado y en estas asignaturas Andrés Felipe no tiene calificaciones. Es el único. En este grupo. Que está matriculado y que no tiene calificaciones al menos registradas. ¿Cierto? En todas las asignaturas. Y acá tenemos el docente que se encuentra aquí. Ya, obviamente, este informe lo que le permite a ustedes es verificar con el docente. ¿Cierto? Profe, qué pasó con el estudiante. Cualquier evento. De tal manera que a la hora de procesar la promoción, podamos mitigar. ¿Cierto? Digamos, las dificultades o las novedades que se puedan presentar en la promoción de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, básicamente, importante tener presente estas inconsistencias que se encuentran en el menú Inicio. Inconsistencias. Recuerden, debemos seleccionar aquí el calendario. Si ya han creado el calendario 2021, recuerden seleccionar el 2020 para que tengamos información del calendario que necesitamos. Muy bien. Entonces, este tercer punto es crucial. Crucial porque, ¿qué pasa, profe? Al final de año, en años anteriores, hemos tenido algunas particularidades. La institución procesa la promoción y luego estamos recibiendo una serie de llamadas de usuarios administrativos, rectores, coordinadores, indicando, mire, lo que pasa es que en el grupo tal, todos los estudiantes están reprobando. Y están reprobando porque no se registró calificaciones en alguna asignatura. ¿Cierto? Entonces, estos informes o estos reportes, lo que nos permiten es adelantarnos a los hechos. ¿Cierto? Ah, es que no hubo nota de inglés, porque en el primer periodo no había docente de inglés. Entonces, ¿qué debemos hacer? Registrar las calificaciones en ese momento de esos estudiantes. ¿Cierto? Que para el día de hoy estamos verificando de qué manera podemos nosotros consultar los estudiantes que están matriculados y no tienen calificaciones. Porque si lo hacemos planilla por planilla, pues también, lógicamente, nos va a demorar mucho. Por eso, se realizaron estos reportes acá en el menú inicio. Muy bien, entonces vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa pertinente para las preguntas, las dudas, las inquietudes, los comentarios u observaciones que puedan realizar. Muy bien, le damos la palabra a la institución educativa Santa María. Nos indica su nombre, por favor. Buenas tardes, Alejandro. Hablas con Jorge Enrique Cantillo. Un abrazo a todos los presentes. Es muy precisa la intervención que estás aplicando, porque al finalizar el año, tenemos claro que antes de hacer la promoción, tenemos que verificar que todas las asignaturas áreas tienen las calificaciones respectivas, en todos los periodos, dependiendo de cada institución, si tiene otro periodo, sin eso no podemos hacer la promoción en un programa de calendario siguiente. Pienso que caer en ese error, pero no creo que sería fácil hacerlo, porque sin eso no podemos avanzar para poder hacer la promoción. Muy clara la implicación, me gusta mucho este tipo de intervenciones, porque retroalimentamos conocimiento. Claro que sí, Over. Muchísimas gracias por su participación. Estamos hablando de la institución educativa Santa María la Nueva del Darien, esto en el departamento del Chocó, ¿cierto? Muy bien. Le vamos a dar la palabra entonces al señor... Sí, municipio de un guía. Municipio de un guía. Le damos la palabra al señor Javier Enrique. Muchas gracias, Over. Gracias. Listo, mi hermano. Un abrazo. Le damos la palabra entonces al profesor Javier Enrique, que ahorita tenía su micrófono activo. Javier Enrique Parra tenía el micrófono hace un momento activo. No sé si tiene alguna intervención, alguna pregunta, para que pueda activar su micrófono. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, algún comentario o pregunta. A la señora Miriam. Sí. Muchas gracias. Saludos para todos y todas. Me parece a la institución educativa Francisco de Paula Santander, Zaragoza, Bajo Cauca, Antioqueño. Me parece muy interesante y aplicado, sobre todo en estos momentos de pandemia. Quiere decir que desde marzo estamos trabajando desde casa. Es posible que muchos estudiantes hayan continuado en ese proceso. Sin embargo, también es posible que otros no hayan tenido acceso de pronto a uno o dos periodos. Y es interesante entonces revisar, invitar a nuestros docentes para que revisen cómo están esos tres periodos. Ya estamos en el cuarto, porque entonces al finalizar el cuarto, de pronto se pueden presentar inconsistencias. ¿Cierto? También es posible que después de dos o tres periodos, otros niños hayan retomado otra vez este proceso educativo. Entonces, de todas maneras, es interesante revisar las diferentes situaciones con nuestros estudiantes, para que de pronto no caigamos en errores que puedan afectar al estudiante y a la misma institución, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes, Alexander. Claro que sí. Lo que acaba de decir la colega, esto es cierto. En la institución donde yo laboro hay muchos docentes, bueno, no somos muchos, pero sí. Me han dicho, ay, que falta una nota, que se me quedó sin nota. No, que el estudiante apareció en el boletín sin nota. Y he escuchado también, veía un padre de familia así. Entonces, sí, sería como que habilitarles al docente como esos periodos para que ellos verifiquen efectivamente qué pasó, si les faltó nota, porque sí, algunos de pronto, de tanto colocar número, en ese momento se le fue y quedó sin nota. El resto de estudiantes sí salieron con nota. Entonces, sería bueno como que ellos hicieran como una revisión minuciosa de qué estudiante efectivamente se le quedó y, o sea, habilitarle, ¿no? Por parte de nosotros, del rector y de la administración, de habilitarles para que ellos puedan verificar estos periodos y que efectivamente si se quedó uno sin nota, pues que se le acomodaran, ¿no? Muy bien, mire, yo quiero hablar un poquito sobre lo que usted está planteando, profe, y es lo siguiente. Yo creo que por el tema de la pandemia del COVID-19, eventualmente eso puede aplicar, por el tema de la flexibilidad curricular. Pero en un ambiente normal, ¿qué quiere decir un ambiente normal? Sin pandemia, clases presenciales, no es muy recomendable, profe, lo que usted acaba de plantear. Y le voy a explicar por qué no es recomendable. Porque si nosotros habilitamos todos los periodos a fin de año, es muy probable que haya manipulación de las notas por parte de los docentes de una manera quizás no debida. Y aquí quizás empezamos a hablar de ética profesional por parte de los docentes, ¿cierto? Pero es importante tener presente esa situación, no es simplemente habilitar por habilitar. Hay que verificar puntualmente cuáles son las inconsistencias, verificar con ese docente y darle una autorización a los docentes que tengan las dificultades. Ahora, si la dificultad es muy general, casi que el 80, 90% de los docentes habilita el periodo, ¿cierto? Porque la gran mayoría tienen dificultades, pero si la dificultad la tiene algunos, profe, piénselo en primer lugar. Piénselo muy bien. Ahora, como repito nuevamente, quizás la pandemia no aplique mucho lo que estoy diciendo, porque obviamente hay muchos estudiantes que se están reportando ahora y que no se habían reportado antes. Así que es muy probable que con la pandemia eso eventualmente el profe pueda aplicar. Pero le cuento algo, en términos normales, nosotros como empresa somos los primeros en no recomendar ese tipo de prácticas. Sí me hago entender, porque pueden resultar situaciones y dificultades cuando se ejecutan estos procedimientos. Se habilitan especialmente cuando se requiera o a los docentes que lo ameriten, no necesariamente para todos. Se habilita para todos, pues si todos tienen pendientes, ¿cierto? No, claro, al docente que efectivamente se le creó la nota. Ahora, también debemos entender algo muy importante, profe, y es lo siguiente. Muchas instituciones educativas a fin de año habilitan los periodos con el propósito. Ojo a este propósito, y este propósito es erróneo. Con el propósito de, ah, no, es que el estudiante recupere el primer periodo. Entonces vaya y modifique la nota del primer periodo. No funciona así. Porque si el estudiante recuperó, entonces usted, ¿qué debe hacer como docente? Registrar una recuperación. No ir a modificar la nota del periodo. Entonces, esta práctica también resulta a fin de año de que habilitan los periodos también para efectos de recuperaciones, cuando en la plataforma hay una opción que nos permite registrar estas recuperaciones. Ahora, si la institución educativa no está interesada en ejecutar recuperaciones, digamos que de manera independiente, sino que lo quieren hacer dentro de la planilla, pues también tienen la libertad de hacerlo. ¿Cierto? No hay ningún problema. Pero, cuando usted modifica la nota del periodo, la nota parcial, usted simplemente está modificando la nota parcial. No le está diciendo al sistema que eso es una recuperación. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos claro también este proceso. Y hoy no voy a hablar de cómo se hacen las recuperaciones, porque no es el objetivo del webinar, sino tener como las claridades de ese proceso. ¿Cierto? Muy bien. En ese sentido, profes, ya tenemos acá el tercer paso, que es garantizar que las calificaciones se encuentren registradas en la plataforma. Y ya verificamos la consulta, que nos puede mostrar en donde tenemos inconsistencias. Vamos a continuar entonces con el cuarto paso, y es consolidar calificaciones hasta el último periodo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que yo debo consolidar, una vez yo garantizo que todas las notas estén registradas en cada periodo, entonces yo que debo hacer, consolidar las calificaciones hasta el último periodo. ¿Sí? De tal manera que yo tenga el consolidado de fin de año con la nota final, ¿cierto? Y eventualmente con todos los resultados finales de los estudiantes en cada área, en cada asignatura y en cada grupo. Entonces, ¿cómo realizamos este procedimiento? En la plataforma tenemos, ya la gran mayoría lo conoce en este proceso, tenemos acá en el menú evaluación, tenemos el proceso consolidar. Evaluación, consolidar. Aquí el sistema nos va a permitir entonces, en primer lugar, seleccionar la sede, es decir que el consolidado se realiza sede por sede, ¿cierto? Eso debemos tenerlo claro en primer lugar, el consolidado se realiza por sede. Segundo, cuando yo hago el consolidado, yo también debo ejecutar el proceso para calcular el puesto de los estudiantes. Resulta muchas veces que algunas instituciones educativas ejecutan el consolidado, pero omiten el proceso para calcular el puesto de los estudiantes. Que es el proceso que tenemos acá, puesto de los estudiantes, vamos a mirar entonces cómo funciona este proceso. Primero, yo tengo para seleccionar acá la sede, aquí selecciono el grupo, luego selecciono el periodo, y acá tengo para seleccionar, en este caso, la opción de consolidación. Que yo puedo consolidar un grupo, que yo puedo consolidar un grupo específico, o para el caso, una sede específica. Grupo seleccionado, sede seleccionada. Cuando yo digo grupo seleccionado, el sistema va a tener en cuenta el grupo que tengo acá. Cuando yo tengo aquí, grupo seleccionado, él me consolida solamente este grupo. Pero cuando yo le digo sede seleccionada, el sistema va a tener en cuenta, es la sede que tengo acá seleccionada. Sin importar el grupo que esté acá. Él toma en cuenta es la sede, y consolida todos los grupos de la sede. Es decir, que usted puede consolidar por grupo o por sede. Cuando usted termina de consolidar, hasta el último periodo, todas las calificaciones, usted debe calcular el puesto del periodo, y posteriormente calcular el puesto final. Y a diferencia del proceso de consolidar, para calcular el puesto, solamente lo ejecutamos una sola vez por periodo. Y la recomendación, es que cuando vayan a hacer este procedimiento, para ya cerrar el año, los periodos deben estar cerrados. Los periodos, los periodos deben estar cerrados. Porque si los periodos están abiertos, es muy probable que hayan estudiados, hayan docentes que hagan modificaciones, que hagan modificaciones después de haber hecho el consolidado. Y esas modificaciones, lógicamente, no van a entrar en nuestro reporte, en nuestro informe. Así que es importante, que a la hora de consolidar, cierto, las calificaciones a fin de año, todos los periodos estén cerrados. Porque cuando los periodos están cerrados, nosotros garantizamos que lo que estamos consolidando no se va a modificar. O al menos, los docentes no podrán modificar. Modifican cuando la institución educativa les brinde la autorización pertinente. Hacemos la pausa, entonces, frente al tema de consolidar calificaciones. Alexander, o sea que yo puedo por cada periodo, puedo con el informe, este informe de puesto del periodo, cada periodo lo puedo hacer al finalizar el periodo, lo dejo así, ya para que ellos automáticamente, claro, no sé si no se pueda, pronto, modificar alguna nota ni nada. Efectivamente, siempre dejo el informe del puesto del periodo, listo, cada final del periodo. Es correcto, es decir, profe, cuando se finaliza cada periodo, usted qué debe hacer, consolidar ese periodo y calcular el puesto de ese periodo, para que cuando se descarguen los boletines, los boletines tengan el promedio y el puesto de los estudiantes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Por ese mismo paso, así como hicimos todo. Correcto, sí, señor, es decir. En relación con consolidar, cede opciones, cede, se tome en cuenta, calcular el puesto de informe, el informe de puesto del periodo. En este caso, en este caso, aquí vamos a encontrar, miren, el primer proceso es consolidar. Vamos a silenciar nuestro micrófono, por favor. Miren. Disculpe, una pregunta, ingeniero Alexander. Sí. Hay posibilidad de, yo sé que ya lo explicó, pero se me va un momentico la señal. Consolidar por grupos, no por sede, sino por grupos, o consolidar toda la institución, ¿eso es posible? Claro. En la plataforma solamente tenemos dos opciones, profe, consolidar por grupo o consolidar por sede. Consolidar toda la institución no tenemos porque nos genera conflicto, principalmente para las instituciones que tienen muchísimas sedes, a veces genera un conflicto, ¿cierto? Porque son muchos datos al mismo tiempo. Entonces, por eso tenemos por grupo o por sede. Si usted tiene tres, cuatro sedes, debe consolidar las cuatro sedes. Pero el cálculo del puesto del periodo y el puesto final se ejecuta una sola vez en el periodo, a diferencia del consolidado. En el consolidado yo lo ejecuto por cada sede, mientras que el puesto del periodo lo debo ejecutar después de haber hecho el consolidado de todas las sedes y lo ejecuto una sola vez. ¿De acuerdo? Oh, sí. Yo de pronto estaba cometiendo un error y es que consolido una sede y le doy puesto por grupo. No es necesario. ¿Se hace una sola vez? Una sola vez, profe, correcto. Una sola vez. Muchas gracias, muy amable. Con muchísimo gusto, profe. Ober, Enrique. Sí, Alessandra, gracias. Es muy importante resaltar que para hacer ese proceso de consolidación, ya sea por periodo o finalizando el año, se debe tener cero inconsistencias en todos los aspectos y no estamos cayendo en un error. Eso es lo primero que debemos tener presente. Que no haya una sola inconsistencia de ninguna clase en materia de calificaciones. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. Muchas gracias, Alessandra. Un abrazo. Claro que sí, Or, Enrique. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte o alguna pregunta? Buenas tardes, Alessandra. Buenas tardes. Con Ana del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Ceretín. Sí, muy bien. Muy buenas tardes, Ana. Cuéntenos cuál es su pregunta o su... Para consolidar es necesario calcular los puestos porque acá en la institución no aplica. Ah, muy bien. Muy buena pregunta y muy buen aporte. Mire, nosotros hablamos de lo general, partimos de lo general, pero sabemos que hay instituciones educativas que manejan unas particularidades, ¿cierto? Y con cada institución educativa conversamos puntualmente y hacemos los requerimientos y le ajustamos la plataforma y ya sabemos entonces que las instituciones que no aplican el tema de puestos simplemente omiten ese procedimiento. En algunas instituciones educativas incluso se les ha gustado los informes, pero para el caso de las instituciones que no trabajan con puestos, profe, la solución es simplemente omitir el cálculo del puesto. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Importante la apreciación de la señora Ana Patricia porque efectivamente así es. No todas las instituciones calculan puestos. ¿Alguien más tiene algún comentario, algún aporte o pregunta que realizar? Muy bien, vamos a continuar entonces con el quinto punto. Y el quinto punto es, en caso de ser necesario, realizar ajustes a la calificación final de los estudiantes que lo requieran. Directiva Ministerial número 29. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a entrar acá a Sinaíno. Vamos primero a entrar a la Directiva Ministerial, que aquí la tengo ya descargada, de la página del Ministerio de Educación Nacional. Y acá te dice lo siguiente. Directiva Ministerial número 29, Secretarios de Educación de Departamentos, Distritos y Municipios Certificados, Directivos Docentes y Docentes. Asunto evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Esto fue en el año noviembre 16 de 2010. No voy a leer todo esto, solamente voy a leer el segundo párrafo, este segundo párrafo. Y dice, en ese sentido el decreto 1290 define la evaluación interna de aula como una evaluación formativa, que debe ser entendida y llevada a cabo como un proceso permanente. Por lo tanto, las estrategias que se definan en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes tienen como propósito buscar la superación de las debilidades de los estudiantes, independientemente de si ellas se han detectado al comienzo o al finalizar el año escolar. La valoración emitida al culminar un año debe reconocer los resultados del proceso implementado por la institución y evidenciar el avance en el proceso formativo del estudiante. Por esta razón, la valoración final, miren lo que dice acá, por esta razón, la valoración final que determina la promoción debe corresponder a una mirada integral del proceso formativo durante la totalidad del año escolar. Y no simplemente promediar los resultados de cada periodo. Y no simplemente promediar los resultados de cada periodo. Entonces, aquí estoy en una capacitación y no he podido hacer nada. Muy bien, la señora Pedro Claret tiene el micrófono activo, por favor. Pedro Claret Mosquera, acuesta por favor el micrófono. Acá el sistema no me está dejando silenciarlo. Le agradezco que por favor nos silencie el micrófono. Muchas gracias, recuerden estar muy atentos porque si no debemos parar y el ruido de su entorno, obviamente nos interrumpe la transmisión, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando acá, mire. Y no simplemente promediar los resultados de cada periodo. ¿Qué quiere decir entonces, profe, lo siguiente? En la plataforma Sinaí tenemos un procedimiento que tenemos ubicado en el menú Evaluación Ajuste de Nota Final. Y ese ajuste de nota final, la institución educativa lo realiza finalizando cada periodo, perdón, lo realiza finalizando el cuarto o el último periodo. ¿Cierto? Si tiene cuatro, cuatro. Si tiene tres, tres periodos. Y vamos a tener quizás algunos estudiantes con la siguiente condición. Voy a colocar un ejemplo. Tenemos un estudiante que eventualmente quizás nos perdió primero, segundo, tercer periodo. Vamos a mirar acá este estudiante. Alguien que nos permita hacer como el ejemplo. Busquemos acá, no sé, otra asignatura. Aquí tenemos el ejemplo más, que es como acuerda a lo que yo quiero plantear. Miren, acá tenemos al estudiante Andri Paola. Andri Paola tuvo tres con ocho en, esto es en quinto, en inglés. ¿Cierto? Estamos acá en esta institución educativa. Y tenemos entonces que en el primer periodo tiene tres con ocho, en el segundo periodo tiene tres, en el tercer periodo tiene dos y en el cuarto periodo tuvo dos. Eso le da una nota definitiva de dos con siete. Pero resulta que el docente, el docente de Andri Paola de inglés, digamos que de alguna manera considera que el estudiante, aunque su promedio no le da para ganar el área, puede contemplar otros aspectos del estudiante que le ameriten quizás realizar un ajuste a la nota final. Aquí quizás el ejemplo sería más chévere donde el primer y segundo periodo fuera el perdido y el tercer y cuarto fuera el ganado. ¿Cierto? Acá tenemos como viceversa. Pero cuando es así, y el promedio le dio para perder, pero es porque matemáticamente el promedio no le da, pero hay otros elementos de juicio que el docente puede llevar al consejo académico. O cada institución educativa define su protocolo interno de cómo abordar este ajuste de nota final porque vamos a hacer una aclaración más adelante. Entonces, en ese orden de ideas tenemos también otro ejemplo que se puede ejemplificar esta situación y es lo siguiente. Yo tengo un estudiante donde el objetivo es que en el año aprenda a montar bicicleta. En el primer periodo no lo hizo, en el segundo periodo tampoco. En el tercer periodo el estudiante empezó a dar pedales, pero se caía, muy regular. Pero en el cuarto periodo aprenda a montar bicicleta. Si hacemos un promedio, el estudiante perdió primero, segundo, medio, le fue bien en el tercero y ganó el cuarto. Pero su promedio le da para perder. Pero cumplió el objetivo. O sea que porque el promedio le da para perder, aunque haya cumplido el objetivo, hay como una incongruencia. Y es ahí donde la institución educativa a través de su consejo académico empieza a analizar ciertas situaciones. Cada institución determina el protocolo. ¿Por qué determina el protocolo? Porque la institución puede determinar que el docente esté autorizado para hacer el ajuste de nota final. Que cada docente pueda realizarlo. Ahorita voy a explicar cómo configurar esta parte. Primero verifiquemos acá. Si le quisiéramos hacer un ajuste al estudiante Andri y Paola, aquí realizamos la calificación. Por ejemplo, que fuera de un 3. En el caso. ¿Sí? Y aquí tendríamos al frente para agregar la respectiva observación. ¿Cierto? Entonces básicamente acá tendríamos para agregar la observación o las consideraciones bajo las cuales se le está haciendo el ajuste a ese estudiante. Esto es fundamental para que nos quede la evidencia. ¿Sí? Y debemos entender también que este proceso es antes de ejecutar la promoción. Porque también es cierto que algunas instituciones educativas han implementado el ajuste de nota final como una especie de recuperación. Pero este proceso no es de recuperación. Que la institución lo quiera manejar por ese proceso es un asunto interno de cada institución. Pero esto no es una recuperación. Primero porque por acá no le va a quedar ningún acta. Por aquí no queda acta. Queda el registro. Y aquí queda la observación. Pero el sistema no le genera un acta. La recuperación o la nivelación de fin de año que se realiza en el menú promoción y que luego estaremos hablando de ella. Ese proceso sí me deja un acta de promoción final. ¿Sí? Vamos a explicar entonces cómo podemos habilitar a los docentes para que ellos hagan el ajuste de nota final. En el menú establecimiento vamos a ubicar la opción calendarios. Y en calendarios aquí en la configuración, vamos a hacer aquí la pausa. Para los que quizás están allá haciendo el procedimiento y verificando la información a la par conmigo puedan consultar o los que están tomando nota. Establecimiento, calendarios, configuración. Acá en la parte inferior voy a tener, voy a bajar. Debo bajar. ¿Sí? Y por acá tengo este parámetro. Restricción de actualización de datos. Y acá tengo ajuste de calificación definitiva. Módulo del docente. Lo debo activar. Definir la fecha desde cuándo inicia y hasta cuándo finaliza este proceso de el ajuste de nota final. ¿Sí? Cada institución determina. Nosotros facilitamos la herramienta. Pero la institución educativa puede decir, no, nosotros no vamos a hacer ningún ajuste. Recuerden, son opciones que van a tener disponibles en caso de ser necesario. Muy bien. Vamos a hacer la pausa para mirar si hay claridad entonces sobre el ajuste de nota final y el objetivo que tiene. ¿Cierto? Para que eventualmente podamos ejecutar este procedimiento a fin de año cuando sea necesario. Preguntas, inquietudes u observaciones. O algún comentario que quieran realizar. Muy bien, entonces, en ese orden de idea, asumo que la información hasta el momento está quedando clara para ustedes, que es lo importante, ¿cierto? En el día de hoy, que la información proporcionada efectivamente esté quedando muy clara. Sin embargo, sabemos que esta grabación la vamos a subir también a noticias y novedades, como lo hemos hecho con cada uno de los webinars que hemos realizado. Todas las grabaciones las subimos directamente acá. Muy bien. Vamos a continuar entonces ya con el sexto punto y con esto finalizamos, ¿cierto? Dando cumplimiento al tiempo que teníamos para este webinar en el día de hoy. Una hora, treinta minutos. Y acá tenemos entonces, definir y asignar criterios de promoción. ¿Sí? Entonces, básicamente, una vez yo ajusto matrícula, yo tengo asignación académica correcta, garantizo que todos los estudiantes matriculados tengan sus calificaciones, consolido las calificaciones hasta el último periodo, hago ajustes a la calificación final si es necesario, y por último, defino los criterios de promoción de los estudiantes. Entonces, yo les quiero comentar algo muy importante. Frente a los criterios de promoción de los estudiantes, nosotros tenemos preparado una actualización, que ya esta semana debemos tener el resultado de esa actualización, y a partir de la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener la segunda etapa de este proceso. Hoy yo les voy a mencionar en términos generales, la forma de cómo tenemos estructurados los criterios de promoción, cómo los asignamos, cómo los configuramos, perdón, y cómo los asignamos a los grupos. Y también vamos a hablar de algunos criterios de promoción que eventualmente para este año, quizás no aplican mucho, como los criterios de promoción del porcentaje de inasistencias. Cierto, que es muy probable que de acuerdo a la pandemia del COVID-19, muchas instituciones no van a contemplar el porcentaje de inasistencia como criterio de promoción. Cierto, así que hoy vamos a explicar cómo podemos desasignar o cómo podemos quitar esos criterios que no vamos a usar en cada uno de los grupos y en cada una de las sedes. Así que en primer lugar, vamos a verificar en el menú promoción, pero en este caso sí lo voy a hacer desde nuestra institución educativa de prueba, porque es necesario que conozcamos al menos la gran mayoría de los criterios que tenemos en SINAID. Para ello, voy a ingresar entonces a nuestra institución educativa de prueba. Muy bien, voy a hacer una pausa en estos momentos de un minuto, para que por favor me esperen un minutico y ya continuamos. Gracias. 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 Muy bien. En la plataforma SINAID vamos a ir entonces al menú promoción y en promoción vamos a tener acá el submenú promoción y acá tengo criterios de promoción. Promoción, aquí promoción, criterios de promoción. Básicamente acá tenemos entonces la ruta donde vamos a encontrar los criterios de promoción que tenemos disponible en la institución educativa. Ahora, vale la pena indicar que cada institución en esa ruta, miremos en Simón Araujo, tiene unos criterios específicos, no los tienen todos, ¿cierto? Y no deberían, y no necesariamente, perdón, deben tenerlos todos. Ustedes tienen los que realmente requieren o necesitan, incluso hay algunos que no se usan en todos los grupos o quizás ni siquiera los van a tener en cuenta. Lo que quiere decir que lo que se encuentra acá lo tiene la institución asignado, pero la institución es la que determina en criterios por grupos cuáles son los que se van a usar y en qué grupos se van a usar. Ya que la plataforma SINAID me permite incluso que en algunos grados o en algunos grupos yo tenga criterios de promoción específicos. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esa dinámica. Profe, ¿alguien tenía alguna pregunta? Voy a promoción, luego promoción, ¿no es cierto? Promoción, promoción, aquí coloque el puntero y le damos clic en criterios de promoción. ¿De acuerdo? Alexander. Sí, profe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Amada Cañas, auxiliar administrativo, Armenia, Antioquia. Buenas tardes a todos. Veo una inquietud, lo que pasa en la institución educativa de Armenia, no vamos, pues este año los criterios siguen siendo los mismos. En ese caso, ¿qué? Yo no toco nada ahí o que lo reviso o que toca ser ahí. En este caso, debe hacer la revisión para que usted verifique que todo está en orden de acuerdo al proceso que yo voy a explicar en el día de hoy, ¿cierto? Usted simplemente verifica ya en la ruta que yo estoy mostrando y usted luego se va a dar cuenta si está bien o no está bien. Y si no está bien, poder ajustar si de ser necesario, ¿de acuerdo? Pero si no van a cambiar, es muy probable que deben tener todo como estaba en el 2019. Pero es simplemente cuestión de revisar. Recuerden que el objetivo de hoy es... Pero ¿toco revisar? ¿O uno va a la fija sabiendo de que no ha movido nada? ¿Va a la fija de que está tal como en el 2019? ¿No? En este caso, en términos generales, diríamos que sí. Pero vale la pena, profe, repito, hacer la revisión. Le voy a explicar por qué. Mire, si usted este año creó un grupo, ese grupo está sin criterios de promoción. Es decir que todos los grupos, porque cuando usted crea el 2021, usted, el sistema que hace, traslada toda la información del 2020 a 2021. Y usted en el 2021 requiere un sexto B, un sexto C, no sé, coloco un ejemplo cualquiera. Y quizás en ese año no tiene ese grupo. Y usted va ese año y crea el grupo y ese grupo está sin criterios de promoción. Sí, por ejemplo, este año tenemos a Batino. Entonces hay que revisar los criterios de promoción, eventualmente, de esos grupos. Ya vamos a explicar cómo se definen y cómo se asignan los criterios a cada grupo. Esa es la explicación que voy a hacer a continuación para que estén muy atentos. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Amada. Muy bien. Bien, entonces, básicamente, como les decía, acá tenemos unos criterios de promoción que han sido asignados a la institución educativa, pero que no necesariamente son los que se van a usar en los grupos. Incluso podemos omitir muchos de los que se encuentran acá. En nuestra institución educativa de prueba, como es sistemas informáticos, tenemos actualmente 15 criterios asignados. Bueno, casi 15, pero aquí saltamos algunos que son muy particulares de algunas instituciones educativas. Es decir, nosotros tenemos en Sinaí instituciones educativas, como la institución educativa El Progreso, del departamento del Meta, donde su sistema de evaluación es exclusivo en Colombia. Nadie más trabaja como ellos, solamente ellos. Tienen unas particularidades muy específicas y en la plataforma se les ha desarrollado unos criterios de promoción de acuerdo a sus necesidades. ¿Cierto? Y así mismo, quizás tenemos también en otras instituciones otros criterios muy particulares. Pero hoy vamos a hablar, en primer lugar, de los cuatro criterios que son predeterminados. Así que me permiten un momento y vamos a mencionar de este listado, cuáles son los cuatro criterios predeterminados y qué significan que sean predeterminados. Permítanme un momento, por favor. Gracias. 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 L post un momento. Muy bien, entonces los cuatro criterios que son predeterminados en la plataforma SINAIR son básicamente cuatro. Y dos de ellos son criterios de promoción del estudiante y dos son criterios de promoción de asignatura. Quiere decir que existen dos tipos de promoción. Tenemos promoción por asignatura y promoción por estudiante. ¿Cuáles son esos cuatro criterios? Los vamos a encontrar acá y son desempeño final bajo y este criterio de promoción es de asignatura. Tenemos porcentaje de inasistencia y es un criterio de promoción de asignatura. Es decir que estos dos criterios lo que hacen es reprobar asignaturas. Y tenemos número máximo de áreas o asignaturas reprobadas y este criterio reprueba también una asignatura. Perdón, este criterio reprueba el estudiante. Me disculpan, este reprueba el estudiante y acá tengo porcentaje total del estudiante. Este criterio de promoción me reprueba también el estudiante. Entonces, estos cuatro criterios de promoción que son el 1, el 2, el 4 y el 5 son los cuatro criterios de promoción que son predeterminados en la plataforma. Y si la institución educativa no tiene asignados criterios de promoción, SINAI internamente va a contemplar estos cuatro criterios para procesar la promoción en cada uno de los grupos. Claro está que la institución educativa al asignar los criterios puede determinar eventualmente omitir uno de estos criterios para no tenerlo en cuenta en la promoción de los estudiantes. Pero eso lo hacemos en el paso que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, vamos ahora a mirar luego de saber que los cuatro predeterminados son el 1, el 2, el 4 y el 5. Vamos a mirar acá los detalles. Primero, desempeño final bajo. Acá nos dice que este criterio es predeterminado. ¿Por qué? Porque tiene el chulito acá. Y dice que este criterio reprueba asignatura. Y acá los parámetros está vacío porque ¿qué hace este criterio? Este criterio lo que hace es asignatura que esté en desempeño bajo va a ser reprobada. Y toda institución debería tenerlo. ¿Cierto? Es lógica en este caso. Porcentaje de inasistencia. Este criterio es predeterminado. Aquí dice. Y este criterio reprueba asignatura. Y el valor predeterminado aquí es 25. Pero vale la pena aclarar que yo puedo modificar este valor. Y es muy probable que para la pandemia del COVID-19 omitamos este criterio. Es muy probable que la gran mayoría de las instituciones quiten u omiten este criterio de promoción. Y hoy yo les voy a explicar cómo omitir eventualmente o cómo quitar este criterio de promoción en caso de que lo tengan asignado. Acá podemos cambiar el valor del porcentaje de ser necesario y acá podemos guardar los cambios también. Tenemos acá. Vamos a pasarnos acá al tercero. Ya lo voy a entrar al tercero. Me voy a pasar al cuarto. Número máximo de áreas o asignaturas reprobadas. Este criterio de promoción en algún momento confundía a nuestros usuarios porque creían que acá se estipulaba el valor o el número de áreas con que se pierde. Y no es así. Este criterio dice. Número máximo de áreas o asignaturas reprobadas sin que eso diga que el estudiante pueda perder. Es decir, número máximo de áreas o asignaturas reprobadas. Si en la institución educativa, el ejemplo, se pierde con tres áreas, ¿cuánto es el valor que debe estar aquí? Dos. Si en la institución educativa se pierde con dos áreas, ¿cuánto es el número máximo de asignaturas que puede perder un estudiante? Una, porque si pierde dos, pierde. Y si en la institución educativa, el estudiante que pierda una asignatura, pierde el año, ¿cuánto es el número máximo que puede reprobar? Cero. Si se pierde con cuatro, ¿cuánto es el valor máximo? Tres. Importante que tengamos claro este parámetro. Muy bien. Ahora sí, ya conocimos entonces los cuatro criterios predeterminados. Vamos a verificar los criterios que son opcionales, ¿cierto? Y todo dependerá del sistema institucional de evaluación de cada institución educativa. Así que vamos a mirar en primer lugar, número de periodos reprobados, que es el tercer criterio. Este criterio no es predeterminado, no es predeterminado. Mire que ahí dice, no está chuleado, no es. Este criterio reprueba una asignatura. Y este criterio me determina, por ejemplo, yo puedo decir que en mi institución, si un estudiante reprueba dos periodos, una asignatura, reprueba el año. Es decir, que yo puedo decir, si usted me pierde dos veces, me perdió artística en el primer periodo y en el tercer periodo perdió el año. Solamente por ese hecho. O sea que este criterio lo que busca es reprobar el estudiante. Es un criterio, digamos, que lo que busca es la reprobación, ¿cierto? No es un criterio que realmente ayude al estudiante. Es todo lo contrario, busca a reprobar. ¿Sí? Muy bien. Es decir, que es un criterio exigente. Exigente. Luego tenemos por acá el criterio número seis que dice, reprobación por pérdida de grupo de asignaturas específicas. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos estos parámetros que dice código de la asignatura 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir al ejemplo puntual. Algunas instituciones educativas establecen en la primaria que los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que pierdan matemáticas y lengua castellana pierden el año. Es decir, si los estudiantes pierden lengua castellana y pierden matemáticas, pierden el año. Así lo definen algunas instituciones educativas. También hemos visto que, por ejemplo, las instituciones educativas que son normalistas superiores tienen dentro del pensum del ciclo complementario, conozco una muy puntual en la ciudad de Montería, donde tenemos que una asignatura, en este caso, bueno, esa no aplica acá. Esta aplica en otro criterio, en el ejemplo que estoy dando. Aquí lo que estamos estableciendo es básicamente el grupo de asignaturas que si el estudiante me pierde, estas dos asignaturas particularmente, va a reprobar el año. La pregunta que resulta aquí entonces es la siguiente. ¿Dónde puedo yo verificar estos códigos? Porque aquí la gente me dirá, pero acá Alexander tiene estos códigos, estos códigos de dónde resultan. Yo debo consultar en el menú personal, por acá tengo algo que se llama asignación académica. Acá, personal, asignación académica y por acá tengo la sede y tengo los grupos. Yo verifico los grupos donde voy a tener esas asignaturas. Por ejemplo, vamos a ir a la primaria y en la primaria vamos a encontrar matemáticas que el código de su asignatura, mire que es ochenta cero cero y lengua castellana es setenta cero cero. Y son los dos códigos que tengo acá. Quiere decir que yo en la primaria voy a asignar este criterio específico para que los niños que pierdan matemáticas y lengua castellana reprueben el año. Así lo definen. Recuerden, estos son criterios opcionales. Incluso no todas las instituciones tienen ese criterio asignado. La pregunta que surge es, si nosotros queremos ese criterio, ¿qué debemos hacer? Deben solicitarlo al soporte técnico de la plataforma, al servicio de asistencia técnica. Ya sea por una llamada, ya sea por el chat que se encuentra aquí en la plataforma. Acá en la parte inferior tenemos este chat. Recuerden, de lunes a viernes de siete a doce y media y de dos a cinco de la tarde. Tenemos disponible el chat, ¿cierto? De lunes a viernes y también podemos hacer esa solicitud o también por correo electrónico. La pregunta también que surge es, ¿y quién debe hacer la solicitud? Los directivos de la institución, en especial el rector de la institución educativa o la rectora, ¿sí? O la solicitud por parte del coordinador, obviamente por previa autorización del rector de la institución educativa, ¿cierto? Porque son procesos que ya tienen que ver con la parte administrativa de la institución en la promoción, ¿sí? Así que se debe validar en primer lugar la información. Un docente no puede llamar a solicitar esta información, porque a menos que el docente sea el responsable de administrar la plataforma en la institución y tenga la autorización del rector, ¿cierto? Muy bien, ya luego vamos a entender un poco más. Cuando estemos asignando los criterios a los grupos, vamos a entender un poco cómo funciona y cómo asignamos estos criterios. Acá estamos definiendo la configuración, ¿sí? Los parámetros. Por acá tenemos entonces el criterio número 7 y el criterio número 7 ya es un criterio de rescate. ¿Qué quiere decir? Que hay unos criterios de promoción que después de que los estudiantes han reprobado el sistema tira a rescatarlos. Es decir, yo acá puedo decir lo siguiente. Miren, número de asignaturas reprobadas 2, promedio 3.5. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo decir al sistema, mire, busque los estudiantes que reprobaron dos asignaturas o dos áreas y si su promedio es 3.5. Este parámetro lo define cada institución. Puede ser 4, puede ser 3.2, puede ser 3. Ese valor lo define cada institución. Si perdió dos asignaturas y el promedio de todas las áreas o todas las asignaturas es 3.5 o superior, entonces simplemente promueva al estudiante. Promover al estudiante. ¿Sí? Si cumple con ese criterio. Entonces este séptimo criterio es un salvavida de alguna manera, para llamarlo así. Luego tenemos el criterio número 9. ¿Por qué saltamos el 8? Porque el 8 es de una institución muy específica. Solamente lo usa una institución y se diseñó para ella. Acá tenemos, aprobar o reprobar según promedio general y número de áreas o asignaturas reprobadas. Mire que acá dice, aprobar o reprobar. Es decir que este criterio es de doble filo. Me puede reprobar como también me puede aprobar al estudiante. Entonces, si yo tengo por ejemplo número de asignaturas reprobatorias. Dos. Promedio aprobatorio 3.5. Es decir que acá el sistema me va a tener en cuenta en el promedio solamente las asignaturas que ganó. No me va a incluir las asignaturas que perdió. En el séptimo me toma todas en el promedio. Acá solamente me va a tomar las que fueron aprobadas. ¿Y cuántas puedes reprobar en este caso? Dos. O sea que si yo tengo un estudiante. Miren el ejemplo. Si yo tengo un estudiante que reprobó dos y obtuvo 3.4. ¿Qué hace el sistema? Reprueba al estudiante. Pero si el estudiante perdió dos y obtuvo 3.5 o 3.6. Entonces el sistema lo que hace es aprobar el estudiante. ¿Sí? Es decir que este criterio aprueba o reprueba de acuerdo a este parámetro. Si cumple el parámetro apruebelo. Si no cumple el parámetro repruebelo. Así que es un criterio repito. Puede ayudar pero también puede afectar eventualmente. ¿Cierto? Y lo usan solamente algunas instituciones. Es muy particular. Luego tenemos calificación específica para aprobación de asignatura. Aquí si está el ejemplo que yo decía ahora en las normales superiores. Hay una asignatura en la normal superior de Montería donde esa asignatura se aprueba con una nota de 4. Es decir que hay una asignatura que la aprobación es a partir de 4. Y la escala de desempeño dice que el desempeño básico va a partir de 3. Pero para algunos grupos esa asignatura se aprueba con 4. También yo puedo determinar en la media que lengua castellana se apruebe a partir de 3.5. O que matemática se apruebe 3.5. Eso ya lo va a definir es cada institución educativa. Entonces acá el sistema nos va a decir calificación aprobatoria 4.0 y el código de la asignatura que tenemos acá. Ya sabemos dónde podemos buscar el código de la asignatura. ¿Cierto? Y ya luego voy a explicar eventualmente cómo podemos asignar este criterio a unos grupos específicos. Porque quizás no aplica para todos. ¿Cierto? Promoción de estudiante con desempeño bajo con calificación superior a X en N número de asignaturas y promedio superior a Y. Esta es una ecuación. Pero es interesante. Este criterio es divertido. ¿En qué sentido digo que es divertido? Porque es un criterio de promoción que yo quiero ayudar al estudiante. Esta mañana llegamos a la conclusión de manera coloquial y decíamos este criterio es un salvavidas pero el estudiante tiene que brasear. Es decir es un criterio de salvavidas pero es un salvavidas que no se le va a dar a todo el mundo. ¿Sí? Usted se tiene que esforzar en su resultado para que acceda a este salvavidas. ¿Cómo funciona entonces este criterio de promoción que me permite rescatar a un estudiante? Primero, asignaturas permitidas con desempeño bajo. Yo digo mide 2. Pero además de eso yo le digo al sistema que esa que la calificación mínima con desempeño bajo sea 2.5 porque yo no le voy a ayudar a los que hayan perdido con 1 o con 2.5. Le vamos a ayudar a los que reprueben 2 pero cuya nota desempeño bajo sea a partir de 2.5. Y calificación promedio mínima de 3.5 o el que defina la institución. Y acá tenemos incluir asignaturas reprobadas en promedio N o S. N es no y S es sí. Si le dejamos la N obviamente va a beneficiar al estudiante porque no se van a incluir las asignaturas que fueron reprobadas o que obtuvo desempeño bajo en el promedio. ¿Cierto? En cambio si yo las incluyo el promedio va a bajar y quizás el estudiante no alcance a beneficiarse. Pero acá eso lo define en la institución. Si incluye o no las asignaturas reprobadas para este promedio. Así que este criterio busca ayudar pero le busca ayudar a los que realmente quizás se lo merecen. ¿Verdad? Y por último reprobación por promedio general de áreas o asignaturas. Este criterio básicamente es muy similar al séptimo. Este criterio es muy similar al séptimo. Es casi que igual. La única diferencia la hace este parámetro. Incluir reprobadas en promedio. Sí o no. En el séptimo me las incluye todas. En el promedio me incluye todas. Las que perdió y las que ganó. Pero en el quinto, en el quince, yo puedo decirle al sistema que no me incluya. Es decir, que no me incluya las asignaturas reprobadas para el promedio. De tal manera que si yo no incluyo las reprobadas, eso beneficia ¿a quién? Al estudiante. Una vez definimos entonces estos criterios de promoción, vamos a ir a la opción de criterios por grupo. Acá en criterios por grupo, vamos a tener entonces la siguiente interfaz. A mano izquierda, vamos a tener el formulario que me permite asignar los criterios de asignatura y los criterios de estudiante. Yo puedo asignar criterios o puedo quitar criterios. ¿Sí? Puedo asignar o puedo quitar criterios. En este caso, yo lo que voy a hacer a continuación, es a quitar los criterios que tenemos aquí actualmente, para que hagamos el ejercicio. Entonces, vamos a hacer este procedimiento. Vamos a decir acá todos, quitar criterio. Porcentaje de inasistencia. Vamos a quitar el criterio. Esto se hace sede por sede. En el momento lo estoy haciendo en la sede principal. Ahora voy a criterios por estudiante, número máximo de áreas o asignaturas reprobadas. Quitar criterio. Debemos confirmar en el botón aceptar. Acá tenemos porcentaje total de inasistencia. Y damos clic en quitar criterio, aceptar. Y damos clic en quitar criterio. Y damos clic en quitar criterio. F supporters, aceptar. Y damos clic en quitar. Quitar criterio. Llegir bien 1925. ¿Alessander? ¿Alessander? Sí. Disculpame, me volvés a dar porfa la ruta para quitar criterios. Claro que sí. Es la que voy a explicar aquí a continuación. Mire, recuerden en el menú promoción, vamos a promoción, criterios de promoción y vamos a la opción criterios por grupo que tenemos acá. Cuando vamos a criterios por grupo, el sistema me va a permitir, primero, seleccionar acá a mano izquierda la sede. Acá tengo los criterios asignados. Usted va a buscar el criterio que va a quitar, por ejemplo, si es de asignatura o si es de estudiante. Desempeño final bajo, por ejemplo. Yo le digo acá que a todos los grupos y le doy clic en quitar criterios y el sistema me quita el criterio para esos grupos, tal como lo estamos haciendo aquí en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Señora Amada? Sí, ya. Ok, perfecto. El sistema me quita el criterio para esos grupos. Es correcto, así es. Ya usted, yo acá los selecciono todos, pero usted puede seleccionar a grupos específicos, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad que tenga. Muy bien, entonces. Gracias. Con mucho gusto, señora Amada. Mire, lo que vamos a hacer a continuación es asignar los criterios. Vamos a asignar primero que todo los criterios de la asignatura, criterios de promoción de asignatura y tenemos desempeño final bajo en esta sede a todos los grupos y le damos clic en asignar criterio. Como nos damos cuenta, a mano derecha, el sistema me asignó este criterio a todos los grupos de esta sede. Luego voy, porcentaje de inasistencia. Lo voy a hacer nuevamente para luego repetir, ¿cierto? Asignar criterio, y acá tengo el criterio de inasistencia. Y son los dos criterios predeterminados, ¿verdad? Y luego tengo por acá, criterio del estudiante, número máximo de áreas o asignaturas reprobadas, asignar criterio. Y luego tengo también, por acá, porcentaje total de inasistencias. Y tengo por acá entonces, asignar criterio. Y vamos a hacer un ejercicio bastante interesante. Primero, vamos a decir que los estudiantes de quinto, yo lo voy a hacer con quinto, promoción por reprobación por pérdida de grupos de asignaturas específicas. Vamos a decir que en el grado quinto, los estudiantes que reprueben matemáticas y lengua castellana van a reprobar el año. ¿Cómo lo hacemos solamente para quinto? Yo acá debo decir entonces, no a todos, sino que yo debo buscar en esta sede, los grupos en el que va a aplicar este criterio. Que es quinto 1 y quinto 2, y quinto 3, para el ejercicio. Y le damos clic en asignar criterio. ¿Sí? Eventualmente, vamos a definir que para el grado 11, no van a ser estas dos, sino que son otras. No importa. Yo para el grado 11, por ejemplo, puedo determinar, yo asigno el criterio, y miren lo que vamos a hacer. Cuando yo asigno el criterio, yo voy acá, a mano derecha, y voy a buscar el grado 11. El grado 11, aquí está, el grado 11. Pero en el grado 11 no son matemáticas, ni lengua castellana, son otras diferentes. ¿Qué hago yo? Busco el código de las otras asignaturas, acá en el menú personal, y hago la modificación especialmente en el grado 11. Por ejemplo, vamos a escoger acá, 11-1, y vamos a suponer que el que nos pierda, en este caso, vamos a decir acá, no sé, la 90-01, tecnología informática, colocando un ejemplo cualquiera. ¿Cierto? Y matemáticas. El que nos pierda estas dos asignaturas, pierde el año. En el grado 11, yo hago la modificación acá, particularmente en el criterio, y guardo los cambios. El criterio, el valor predeterminado es matemática y lengua castellana, pero usted cuando lo asigna, usted puede modificar ese código, acá directamente, en el grupo. Tal como lo hice yo en el grado 11. Ahora, vamos a repetir nuevamente, no nos interesa el porcentaje de inasistencia de asignatura y el porcentaje de inasistencia del estudiante. Vamos a quitarlo nuevamente. Así que acá en estudiantes, cogemos porcentaje total de inasistencia, y decimos que a todos los grupos de esta sede, recuerde que esto se hace sede por sede. Le doy quitar criterio, aceptar. Y ya me quito ese criterio. Me voy a criterios por asignatura, porcentaje de inasistencia, y le damos clic en quitar criterio, aceptar. Y ya nos quedamos exclusivamente con el desempeño final bajo y el número máximo de áreas o asignaturas reprobadas. Recuerden algo muy importante, que esto es muy probable que para la próxima semana tengamos algunos ajustes que nos van a permitir tener mayor flexibilidad con la promoción de los estudiantes. Así que los esperamos muy atentos el próximo miércoles, el 11 de noviembre. Estaremos hablando sobre la actualización de la promoción y lo que hemos desarrollado para ustedes de manera opcional, para que puedan ejecutar la promoción de los estudiantes de acuerdo a la pandemia del COVID-19, y para que tengan otras opciones que en el momento, pues no pudimos tenerlas en el día de hoy, porque hacen parte de esa segunda etapa. ¿Cierto? En el día de hoy el objetivo era precisamente verificar los procedimientos que debemos hacer antes de la promoción de los estudiantes. Ya la próxima semana estaremos hablando de cómo procesar la promoción. ¿Cierto? Así que vamos a hacer aquí la pausa respectiva para ya ir culminando entonces este webinar en el día de hoy con ustedes. Así que estoy muy atento a sus comentarios, observaciones, porque ya hemos finalizado de alguna manera esta asesoría en el día de hoy. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación para ya ir finalizando? Agradecer la oportuna orientación, pienso que ha sido de gran ayuda y también nos permite retroalimentar a nuestros docentes en los que a ellos les competen. Y retroalimentar a los directivos docentes en las diferentes instituciones educativas. Simplemente muchas gracias, muy clara la información, la orientación. Muchas gracias, señora Miriam. Entonces, no siendo más profes, vamos a...